Sentado en esta cantina Me estoy pasando la vida Con la esperanza perdida A un bebé y bebé licor Esta pena que me mata Me la ha causado una ingrata Que me ha cambiado por otro Dejándome un cruel dolor Llorando con mi dolor Voy ahogando mi pena en el vino Voy maldiciendo al destino Por la traición de este amor Y aquí la sigo pasando Renegando de mi suerte Esperando hallar la muerte Entre copas de licor Llorando con mi dolor Voy ahogando mi pena en el vino Voy maldiciendo al destino Por la traición de este amor Y aquí la sigo pasando Renegando de mi suerte Esperando hallar la muerte Entre copas de licor Voy. Depois de ellos Dio Entre copas de licor